Como si entendiera mi mirada Se me acercó de entre la nada Y fui perdiéndome en su olor Me estaba ahogando en su sabor Entonces busqué la manera Pa' que se quede la noche entera Los dos fundidos en un beso Fue algo tan mágico y eterno Me conquistó su poesía Y era mi reto hacerla mía El movimiento de su cuerpo Y vas saciando mi deseo Por solo uno de sus besos Daría todo lo que tengo Quiero ser parte de sus sueños Sus alegrías y sus lamentos Llenar su vida de momentos Que sean sus más bellos recuerdos Ella es mi sol, ella es mi luna Ella es hermosa como ninguna Tú lo eres todo pa' mí Desde que te conocí Desde que te conocí Eres mi sol y mi luna Mi alma, mi espuma, mi sueño Y anhelo es vivir para ti Todo pa' mí Desde que te conocí Yo no puedo vivir sin tus besos Amén Tú lo eres todo pa' mí Desde que te conocí Eres mi sol y mi luna Eres mi sol y mi luna Mi alma, mi espuma, mi sueño Y anhelo es vivir para ti Todo pa' mí Desde que te conocí Yo no puedo vivir sin tus besos Amén Adiós Algo La Silencio customers ¿Estás bien? Tenemos este Pero ¡Suscríbete al canal!